Nayib Bukele activó el organismo de inteligencia del Estado salvadoreño y a través de la PNC el 31 de mayo pudieron detectar a un supuesto grupo de hombres que planeaban múltiples atentados con explosivos en diferentes lugares estratégicos del país, de acuerdo a fuentes de inteligencia y la PNC salvadoreña. El grupo de personas responden al nombre de Brigada de Insurrección Salvadoreña y los objetivos eran detonar de acuerdo a los audios encontrados varios explosivos en gasolineras, supermercados e instituciones públicas. Muchos salvadoreños en las redes sociales encontraron la noticia un poco forzada, poco planeada y con pruebas no muy creíbles. Por el otro lado la PNC se limitó a mostrar unas fotos con unos morteros muy caseros y no tan profesionales y un audio en donde se escucha la voz de dos personas conversando de un producto que se debe transportar de un lugar A a un lugar B y que se tienen que asegurar que todo funcione en perfecto estado, pero el audio no revela nada comprometedor. Sin embargo, hemos visto en diferentes países del mundo que cuando se habla de explosivos o de atentados terroristas, por muy mínima que sea la sospecha se debe de actuar de manera proactiva para que no hayan víctimas que lamentar. De acuerdo a la investigación realizada por la Policía Nacional Civil, se identificó a José Santos Melara, exdiputado del FMLN, como el financista de estos planes. De igual manera estaba involucrado Wilfredo Parada, quien durante la guerra fue explosivista y es el encargado de hacer funcionar los dispositivos. ¿Qué pensás al respecto? ¿Crees que todo fue una mentira o que el presidente Bukele hizo lo correcto al activar su organismo de inteligencia? Te leo en los comentarios. Y vamos a otras noticias de Nayib Bukele, presidente de El Salvador del periodo 2024 al 2029, recibió diferentes personalidades influyentes del ámbito político, de entretenimiento e informativo, la mayoría de ellos de ideología de derecha y conservadores, dentro de los cuales podemos mencionar al periodista Tucker Carlson y el productor, actor y director Eduardo Berastegui. Y nada más y nada menos que a Donald Trump Jr., quienes al llegar al país, una de las primeras cosas que hicieron fue un video en TikTok donde Donald Trump Jr. tomaba la iniciativa diciendo que junto a su equipo ya se encontraba en El Salvador y que eran escoltados por la seguridad salvadoreña. Luego el productor y el director Berastegui decía, ánimos hagamos América y El Salvador grande de nuevo. Un lema que Donald Trump utilizó en su campaña política y que lo hizo muy popular. El rey de España también se hizo presente. La última vez que había venido El Salvador lo había hecho en calidad de príncipe en el 2014. Sin embargo, en esta ocasión lo hizo como rey. Otras de las grandes personalidades o figuras del ámbito político que se dejó ver fue el libertario Javier Milei, presidente de Argentina, quien tuvo una plática muy extendida con el presidente salvadoreño, donde conversaron acerca del plan control territorial, que ha sido muy efectivo para el pueblo salvadoreño. Y bueno, una polémica en El Salvador, donde Nayib Bukele es presidente. No existen y no hay mujeres lindas. Que conste, no fueron mis palabras, sino las palabras del creador de contenido, Westcott. Un joven de 23 años que en un podcast de su propio canal en YouTube, reunido con sus amigos, expresó que fue de visita a El Salvador y que no vio ninguna mujer bonita. Papi, vea, yo la verdad nunca la había pasado tan mal, con todo respeto, socio, güey, de verdad. Parce El Salvador. Ay, socio, vea, yo fui con Carlos y nosotros hicimos una apuesta desde que llegamos. El que da una mujer linda, primero gana. No fuimos y nunca vimos una. Nunca. Yo no diga, bueno, esta pasa, esta de salvo. Yo terminé con una colombiana. O sea, fue la única mujer linda que vi cuando fui y me la acerqué a la colombiana. Ya, esa fue la única. La única socio. Una cosa impresionante, güey. Jamás en mi vida yo había vivido una experiencia tan horrible, güey. Parce. Uy, papi, porque claro, usted cuando está soltero, usted también, usted sale a cazar, bueno, rea, usted sale a ver qué hay por ahí, güey. Al decir eso, las mujeres salvadoreñas se indignaron y muchas comenzaron a crear contenido diciendo que cómo es posible que ni se le ocurra ir a El Salvador. Algunas cuentas en TikTok que se encargan de crear contenido falso hasta subieron videos diciendo que el presidente Nayib Bukele le había prohibido la entrada a El Salvador, al influencer. Y bueno, por eso es que estamos como estamos, porque le ponemos mucha atención a contenido que no tiene sentido. Imagínese enojarse por lo que dijo una persona en las redes sociales. Y lo peor es que solo Dios sabe quién es esta persona, porque yo jamás lo había escuchado. Les soy bien sincero. Si fue una estrategia para viralizarse, fue una muy buena estrategia, porque ahora muchas personas saben quién es Wes Cole. Para bien o para mal, lo conocemos. Ahora muchos ya lo reconocen. Hasta una canción le han hecho. Les recomiendo vayan al canal de MQ y vean y escuchen la canción. O se las dejo. Aquí un pedacito a ver si no me lo censuran. Lo peor de todo es que muchas mujeres salvadoreñas se indignaron, se ofendieron y algunas hasta se enojaron. No hombre, enojeo no es por algo que valga la pena. Enójese porque no ha logrado cumplir sus objetivos. Enójese porque no ha terminado su carrera universitaria. Enójese porque ha comenzado un negocio y aún no le va como usted quiere. Enójese por cosas que valen la pena. No por un culano que dio su opinión y que da igual si tiene razón o no. Hay cosas más importantes en nuestra vida como seguir este canal. A todos nos llamó la atención la vestimenta que el presidente Bukele utilizó para su toma de posesión. Bueno, aquí les dejo un video del canal de YoSoyYoliPR donde nos explica un poco el significado de la vestimenta del presidente salvadoreño. No sé si sea cierto, pero tiene mucho sentido. Gracias por haberme seguido hasta aquí. Suscríbanse, comenten, denle like para que me ayuden a pagar mis deudas aquí en TikTok o en YouTube. ¡Salud! El presidente Nayib Bukele tomó el mando con un traje de estilo francés y ha creado todo tipo de opiniones. Pero ya yo pregunté y aquí les puedo dar un poquito de luz. Mientras a algunos países les estuvo bien raro su vestimenta, para el salvadoreño fue un tipo de homenaje al general Geraldo Barrios. Geraldo Barrios fue un destacado militar y político quien fue presidente de El Salvador en los años 1858. Según el diseñador salvadoreño Manuel Hurtado, el presidente usó una versión moderna de un traje militar francés de inspiración en el siglo XVIII con bordados florales dorados en los puños y un cuello tipo alto neru. Mientras a lo mejor para muchos él se vistió como un dictador, para el pueblo salvadoreño le está rindiendo tributo al general Geraldo Barrios, quien fue presidente, que de hecho la plaza donde se hizo la investidura presidencial es la plaza Geraldo Barrios. Así que gracias a los salvadoreños que siempre me explican porque yo pensé que él se había vestido así por la ascendencia palestina. Ustedes son los mejores. Gracias. 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 Gracias.